Nosotras andamos fire, estos curados no los brodes, ya se le ha mandito, ya tu sabes como es, Díselo Rafiki, todo está bien, todo está rico, yeah, si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, entérate con Ario Fernández, Youtuber de la música cubana, si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, ahí de La Habana pa' Miami, pa' Miami, Es Miami pa' la zona, pa' La Habana, entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, ahí de La Habana pa' Miami, de Miami pa' La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Complaciendo a la familia del canal, hoy los quiero saludar, Porque todos ustedes se lo merecen, gracias a su apoyo que este movimiento crece, Gústele a quien le guste y pésale a quien le pese, Si pese, y las redes van a romperse, los pedían completos, Ahora todo mundo vamos a verse, y en mí te lo vamos a verse, Ario Fernández, más lugares puede verse, Si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Youtube es que está en la cara y no te engañas, El mismo que cuando tú no lo vuelves a extrañar, El que hayas de Chile está haciendo su hazaña, Pero es cubano más cubano que la caña, Por orgulloso, te representan más a todos nosotros, Por orgulloso, arriba y para adelante poco a poco, Por orgulloso, aquí para los que quieran forman foco, Piensa en los dos veces y no te amo a los locos, Si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Si tu quieres saber que está sonando por Miami, Si tu quieres saber que está sonando por La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Ay de La Habana pa' Miami, pa' Miami, De Miami pa' La Habana, pa' La Habana, Entérate con Ario Fernández, Youtube de la música cubana, Ay, de La Habana pa' Miami, de Miami pa' La Habana Espérate con Darío Fernández, YouTube de la música cubana Dale like, comenta y suscríbete, que te descanate lo grande Dale like, comenta y suscríbete, que el tipo ve a Darío Fernández Dale like, comenta y suscríbete, que te descanate lo grande Dale like, comenta y suscríbete, que el tipo ve a Darío Fernández Me gustalo, me gustalo, me gustalo, que te descanate lo grande Me gustalo, me gustalo, me gustalo, que el tipo ve a Darío Fernández Me gustalo, me gustalo, me gustalo, que te descanate lo grande Me gustalo, me gustalo, me gustalo, que el tipo ve a Darío Fernández Directamente desde Chiripa el mundo entero Controlando el área Nosotros desde Varadero, también le mandamos un saludo a la secretaria Y el Rafiki, pu 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 la mano, antes de hacerse a pu 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 la mano Y así el llamandito a pu 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 la mano, Aria Fernández, salúdate mi hermano